La conquista del espacio, el gran reto. Estos son los viajes de la nave Interprice. Misión durante los próximos cinco años, explorar nuevos mundos. Descubrir la vida y las civilizaciones que existan en el espacio extraterrestre. Debe llegar a donde jamás ha llegado el ser humano. Esta es una de las únicas matías de trabajo que tenemos. Oigan, tenemos una misión. Tenemos que ir al penínsito de línea de dos de ochenta y dos. Bueno, entonces por la trayectoria. Oigan, ¿qué es ese sonido? Es un objeto que va a funcionar con las naves. Es un meteorito. ¡A la trayectoria! ¡A la trayectoria! Miren, de verdad hay más extraterrestres Mira, hay una reserva de agua En esa nave hay que robarlo Ya, vamos La nave Hay que subirnos a la nave Y ponerle los trajes No, 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 no No, no No ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.